César Pérez, el portero del Vélez y de los Peñitos, ¿cómo estuvo el partido el día de hoy? ¿Qué nos puede decir del encuentro el día de hoy aquí en el complejo deportivo, jugando cuartos de final en la Comunidad de Viña Marina, por el Vélez Vélez? Bueno, los equipos, ¿cierto? ¿Qué nos puede contar? Anduvo muy bien usted al arco, atajó ahí primer tiempo, tuvo varias etapas importantes ahí que, para no marcar la diferencia, el cuadro del Tama. ¿Qué edad tiene usted ya? Siete años. Siete años, te queda mucho que todavía, te quedan como 40, 50 años más para jugar al arco, ¿o no? ¿Con quién vino hoy día? ¿Quién lo acompañó? ¿A dónde está? Sí, pues profesor, ahí para que también acompañe al niño. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, bien. Buenas tardes, felicidades, muy bien. Sí. Muy bien a la distancia que llegaron, hay que, bueno, los niños de repente se frustran. Claro. A eso los marcadores son independientes de lo que juegan en el campo, pero hay que verlo también, el niño tiene condiciones. Estuvo su buena estapa en el arco de allá, su buena estapa acá, que fue transmitido por todo el cancha lo que es partido. Sí. ¿Qué nos puede decir del comunal a la distancia que llegaron? O sea, nosotros de partida en la asociación jugamos en cancha chica. Yo creo que eso no... ¿Pastos sintéticos? ¿Jugamos chica? Jugamos chica. No, 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 no. ¿No? Cancha de tierra. Cancha de tierra. Pero no las chicas en la cancha. Yo creo que eso nos pasó en la cuenta cuando salimos a jugar, porque los niños nos estaban acostumbrados. Y tuvimos varios niños de vacaciones, estuvimos tratando de entrenar lo más que pudimos, pero tremendo equipo también, Tamarucal. Tamarucal. Entrar entre los seis mejores, entre 120 equipos, de una pura división. Sí. Cerca de 500 divisiones que pudieron haber llegado acá y llegaron los mejores, pues. Claro. No es de menos mérito de ustedes propios también de estar en esta instancia, pues. Claro. Estamos entrenando para el próximo año. Nosotros tenemos un equipo bastante pequeño. Siete años, nueve años, diez los mayores. Así que todavía nos quedan varios años ahí para poder entrenar con los chicos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Les tocó una llave difícil con Gómez Carreño? Sí. ¿La pudieron pasar? ¿Las pasaron dos llaves? Sí. ¿Tercera llave? No, está bien experiencia para los niños, no más que se van contentos. Por ello uno se sacrifica. Claro, ahora, bueno, volver a... ¿Cuándo empieza ya lo que es la asociación nuevamente con los niños, nuevamente a lo que es el fútbol? Nosotros, por lo menos, como club, no paramos. No paramos. No paramos, seguimos. Y la situación yo creo que va a partir en marzo ya. Un par de semanas más. Pero los niños, nosotros no paramos, tratamos de ser amistosos. Campeonato también, de participar, los niños. Claro. ¿Qué esperan ya para este, bueno, este campeonato que se aproxima para ustedes y también para la próxima comunal? O sea, la idea de nosotros, como te digo, partimos el año pasado ya, recién partiendo con escuelas y todo eso, es un proceso... Es largo. Es largo. Y difícil también, pues. ¿Cierto? Claro. Hay niños que por el tema de la pandemia no... No pueden, no han llegado todavía. Que no sabían jugar a la pelota. Claro. Los tomamos bien chiquitos, pero algo se hizo. Así que ahí, ojalá, como digo, experiencia para los niños nomás y darle nomás, pues, y los resultados tienen que quedarse con el tiempo. Los resultados se van trabajando, ser constantes y de a poco llegan los resultados. Un resultado, tienen un portero para rato, para 50 años más. Sí, no, le gusta. Y también seguir formando a los niños. Usted sabe que hoy en día está difícil la cosa formar niños para jugar fútbol. Claro, claro. Hay cosas externas, que hay los niños, los celulares, las redes sociales, que muchos niños no llegan a jugar. Sí. Y la pandemia también. Y la pandemia también. Y también hay niños, como te digo, que no sabían lo que era jugar fútbol. Pues, Iñaki, partió con nosotros. Ahora es tremendo jugadorazo el niño que jugaba adelante. Bala, ¿eh? Una bala. Yo creo que con dos más el resultado ha sido distinto. Claro, pero como te digo, ahí hubo niños también que no pudieron venir por vacaciones, que también nos pasó la cuenta. Pero estamos contentos. Los niños nos entregaron todo y con eso es lo que uno se lleva. Y a seguir trabajando. Claro. ¿Saludó alguien a esta hora antes que se despidan? Y vuelvan a su hogar con... Vuelvan tú, al Vélez ahí, que todos hacen el aguante. Vino a esta gente, se están yendo. Y siempre a la familia, hombre. Que es difícil estar aquí, entregarle tanto tiempo a los clubes, al fútbol. La familia tiene que aguantar harto. A mi señora. Y que ahí está, bu. Ya, pues, profesor. Muchas gracias. ¿Su nombre, profesor? César Pérez. César Pérez. César Pérez, igual. César Pérez, papá. César Pérez, hijo. ¿No está César Pérez, abuelo? No. No. ¿No? ¿Por el nombre también? ¿Por el apellón? No. No existe el César Pérez... Ah, bueno. Algo en el suelo, ¿eh? El primero, ¿no? Sí. El primero. Ya, pues, muchas gracias. Y los felicito. Ya estaremos todos en cancha yendo al sector de Nueva Aurora a verlos jugar. Y que lleguen bien a su hogar también. Pues, así como llegaron al campo de juego, les damos las gracias. Y que lleguen también sanamente a su hogar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su entrevista. Y que estén muy bien. Vale, chau. Muchas gracias. Chau, César. Que estén muy bien. Cuídense. Con esta imagen ahí del César Pérez, papá César Pérez, hijo. Nos estamos despidiendo de este partido entre Bélez Sárfil 1-2-1 y el cuadro de lo que es la escuadra de Tamarucal 6. Seguimos con el siguiente encuentro aquí en este mismo recinto deportivo. Soy Sergio Aravena para el programa Todo Es Cancha, programa deportivo del fútbol amateur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.